En esta semana te voy a dar algunos consejitos que puede que te ayuden a que no te sean infiel o a que no te peguen los cuernos. Presta mucha atención a estos consejitos porque tal vez te puedan cambiar la vida. Hola amigas, bienvenidos a mi canal. Gracias por visitarme. Mi nombre es Marlene. El que no ha vivido una infidelidad por cuenta propia lo ha hecho a través de familiares y amigos cercanos. Todos sabemos el dolor que esto puede causar y los daños irreparables que pueden producirse productos de una infidelidad. Quiero hablarte de cuáles son esas actitudes que tenemos hacia nuestra pareja cuando estamos súper enamorados que nos hacen bastante susceptibles a que nos engañen. Ser predecible no es nada bueno porque esto conlleva eventualmente un aburrimiento extremo. Cuando tu pareja te pregunta, ah mi amor mira voy para el cine, puedo ir o no te molesta que vaya para el cine con mis amigas. Y el, ah no mi amor vete, pásala bien, disfruta. Bueno, todo el tiempo es lo mismo. Cada vez que tú dices que vas a salir, el nunca tiene un pero, el nunca tiene un porque a esta hora, porque hoy, porque no te vas el fin de semana próximo, todos los fines de semana estás saliendo, porque no. No, no, no. El solo dice, sí, ok, sí, ok. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Ser bueno de más también es un problema. Ayudar de más, amar de más, dar de más. Todo en exceso hace daño e incluso el amor en exceso hace daño. Y demostrarlo en exceso hace aún más daño. Mi amor no te preocupes, yo te ayudo con todo. Yo te ayudo a lavar, yo te ayudo a fregar, yo te ayudo a cocinar. Mi vida, tú eres mi reina. No, no, siéntate ahí. Yo te cuido de los niños. Si tú quieres ir de shopping, toma, toma dinero y vete. Yo me encargo de los niños. Olvídate de la casa. Hay un dicho que dice que en la confianza está el peligro, porque confiar demasiado también hace daño. Porque si tu pareja te dice que va a salir todos los fines de semana con unos amigos y tú, bien gracia, en Belén con la patórea en la casa, tú confías demasiado en ese hombre. Ustedes llevan ya 10 años de matrimonio y tú nunca has tenido un inconveniente por mujeres o por hombres. Así que tú confías perfectamente en tu pareja. Tú no tienes que estar preocupándote. Esa mujer te dice que va a salir con dos compañeros de trabajo, con dos amigas lesbianas y a ti te importa un pomelo. La pareja se va a sentir desprotegida. Se va a sentir que tú no le haces caso, que tú no te interesas por ella. Porque si tú, ella te está diciendo que va a salir con dos tigres del trabajo y tú no la cuestionas, no le preguntas nada, no te interesas por ella, el por qué, ella va a salir con dos hombres, tú todo ves. Sí, mi amor, también yo confío en ti. Sí, mi vida, ok, yo confío en ti. Déjame decirte que a ti en pocos meses o años te van a pegar tu cuernito. Si no te lo están pegando ya, cuidado. Pero también te digo que ser demasiado desconfiado, ser demasiado celoso, también es un problema. Porque todo el mundo se jarta de eso, de que todo el tiempo, ¿y dónde tú vas? ¿Y para dónde tú vas? ¿Y a quién tú le pediste permiso? ¿Y a quién tú le dijiste? No, porque tú no me tienes que pedir permiso, está bien. Pero ¿a quién tú le dijiste que tú ibas para donde esa amiga? ¿Por qué tú no me llamaste? ¿A qué hora tú saliste del trabajo? Uno sales a las cuatro, tú siempre sales a las cinco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú no me estás contando las cosas? Esa es su sobra de vida. Nadie la aguanta, nadie la soporta. Y eventualmente puede aparecer un tercero que va a hacer todo lo contrario a ti. Y ella lo va a ver como una escapatoria al infierno que tú la haces vivir. Cuando usted es súper dependiente de alguien y no es capaz de tomar decisiones propias, es muy probable que su pareja termine aburriéndose y cansándose de usted. Se te dañó el carro, tú le preguntas a tu mujer, tú le dices, mi amor, ¿cuál mecánico tú crees que yo debería llevarlo? ¿Al de la esquina o al amigo del marido de tu hermana? Y tu mujer se queda como que, ok, llévalo al amigo del marido de mi hermana. Entonces, él todo es, ok, mi amor, está bien. Ah, mira, tengo que comprar un pantalón, ¿cuál tú prefieres? ¿El rojo o el azul? Todo eso, en cierta forma, es chulo. Tú al principio te sientes como que, ok, chévere, mi marido, mi novio, me consulta, todo. ¿Cómo? Sí, él es súper dependiente de mí. Ajá, sí, ¿cuánto? Sí, a mí me encanta eso, sí, me fascina. Pero luego va a llegar un punto en el que tú te vas a jartar y tú vas a decir, no, espérate, pero yo tengo otro hijo, yo tengo un niño o yo tengo un marido. Y los hombres por igual, porque los hombres no tienen mucha paciencia. Entonces, cuando vean a una niña independiente, que ella toma sus propias decisiones, ellos se van a sentir atraídos hacia esa persona, hacia esa personalidad de ese sexo contrario, o del mismo sexo, porque imagínense. Cuando eres demasiado complaciente, esto en lugar de darte puntos positivos, te dan puntos negativos, porque también va de la mano con lo dicho anteriormente. Esto aburre. Tu pareja te dice, brinca, tú simplemente preguntas, ¿qué tan alto? Tú no preguntas, ¿por qué tú me estás diciendo que yo brinque? ¿Por qué yo tengo que brincar? ¿Quién eres tú para decirme que brinque? O sea, está bien que haya comunicación y que haya amor y que haya respeto y todo lo demás, pero también debe haber amor propio, amor interno, que tú te ames y te respetes a ti mismo, antes que tú ames y respetes a otra persona. Recuerda que si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Entonces, usted estar sacrificándose porque usted ama con locura a esa persona, te afecta. Cuando están haciendo el amor, tú odias que él te ponga en ciertas posiciones porque te duele, porque te molesta, porque no te gusta, tú no sientes nada. Y tú por el simple hecho de complacerlo, te sacrificas. Y te sacrificas con mucha frecuencia, porque no es una cosa que uno se sacrifica una vez a la semana, no. Lo tuyo es que es algo constante y sonante. Y supuestamente lo complaces porque no quieres que se vaya con otra persona. Tu pareja te humilla, tu pareja te grita en público, tu pareja te maltrata incluso físicamente. Tu pareja no te respeta. Tú eres un pelele. Tú eres un trapo, un trapo viejo, un trapo sucio, que limpia el piso contigo todo el tiempo y cada vez que quiere. Y esto, por cierto, es violencia doméstica. Y te recomiendo que lo denuncies o que dejes a esa persona. Le tienes miedo a tu pareja. Le tienes pavor, temor a hablar con él, a enojarlo, a que se moleste, a que grite, a que estraye platos, a que rompa sillas. Y por esta razón, usted prefiere quedarse callada. Tú dejaste la universidad porque él te lo pidió, porque él dijo que tú estabas muy vieja para eso. Tú te mudaste lejísimo de tu familia, como a cinco horas o incluso en otro país, por él, por amor a él. Te apartaste de tus mejores amigos, tus amigos de la infancia, porque tu marido dijo que ellos eran mala influencia, que ellos eran delincuentes, que ellos eran muy mujeriego, que tú no podías compartir con tus mejores amigos, porque ella se sentía mal, ella se sentía desplazada. O porque simplemente a ella no le agradaban. Ese tipo de personas son bastante propensos a que le peguen su mega cuernazo. Y por último, rogar de más, dar asco, lamper. Cuando pelean, usted se faja llorar de una vez, porque tú te sientes demasiado triste, porque el amor de tu vida está peleando contigo. Y esto, lamentablemente, trae como consecuencia dos cosas. Que él te coja pena y te pida disculpas. Que te coja pena, te pida disculpas y conozca tu debilidad. Cuando tu pareja descubre tu lado débil, todo se perdió. Se perdió todo. No hay nada más que buscar. ¿Sabes por qué? Porque él se va a aprovechar de esa debilidad para lograr sus objetivos, para lograr su propósito, sin que tú estés en el camino. Si, por ejemplo, tu mamá es tu debilidad, él puede decirte algo como esto. Tú eres una alcohólica igual que tu madre y te vas a morir igual que ella. ¿Usted se desamoronó? Eso fue la gota que rebosó la copa para que tus lágrimas salieran y fluyeran de tu cuerpo y tú te volvieras loca. Porque tú te encierras en esa habitación y eso es llanto, 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 llanto. Ya tú estás noqueada, mi amor. Ya tú no sirves más para la noche entera. Y tú sabes lo que la hace, querida. Se va. Él se va. Él lo hizo intencionalmente porque él tenía un fin de semana planeado con sus amigotes o con ciertas personitas. Él necesitaba salir de ti. Él necesitaba tener una excusa para escabullirse. Y tú, mi linda, se la diste. Se la serviste en bandeja de plata. Pues el lunes, él se aparece con su carita limpia y dice que todo fue culpa tuya porque tú te pusiste a llorar y tú sabes perfectamente cómo le clavas un puñal en el corazón cada vez que lloras. Y como usted está oficiada de su tigre, usted nunca ha tenido una relación fallida en el pasado. ¿Y tú te crees la película? Tú te crees. Y usted es la que termina pidiéndole disculpas a ese descarado o a esa descarada, claro. A usted, mi hijita, está pegando sus buenos cuernos. Hay un dicho que dice que la perfección hace daño. Y yo creo que esto es completamente cierto porque usted ser demasiado perfecto conlleva aburrimiento. No se trata de ser malo, de ser mal hablado, de ser grosero, de no ser cariñoso, de no ser bueno con tu pareja, de ser súper desconfiado todo el tiempo. No se trata de nada de esto. Simplemente debes tener una balanza en tu vida, en tu relación. Los extremos son malos. Hasta beber agua en exceso hace daño. Hasta dormir en exceso hace daño. Todo en exceso trae consecuencias. Lo mejor que puedes hacer es siempre estar atento. Atento en todos los sentidos. Siempre con las orejitas activas. No los cuernos, no. Las orejitas. Bueno, las orejitas activas. Y estar pendiente de los movimientos de tu pareja, de si sale, a dónde sale, de con quién. Pedir información de por qué va a salir, de que si tú puedes ir, que si tú puedes acompañarla, que si va a ir sola. Necesitas que te ayude en algo. Ok, bueno, pues mira, yo te ayudo a fregar. No te puedo ayudar a limpiar el baño. No te puedo ayudar a cambiar el niño y a hacer todo lo demás porque yo acabo de llegar del trabajo. Entonces tenemos que tener una balanza. Yo voy a bañarme y yo voy a cuidar al niño. Tú haz lo demás. Un equilibrio. Debe haber un equilibrio en todos los aspectos. Hasta aquí el video de esta semana. No olvides suscribirte, no olvides comentar, recuerda darme un thumbs up y nos vemos la próxima semana. Bye.